Hoy pinté un perro súper bonito, es de color blanco pero aún así usé pintura acrílica de color negro y se preguntarán por qué, es que necesito darle un poco de sombra y un poco de volumen si solamente usara pintura acrílica de color blanco me quedaría una gran mancha blanca y no se notarían sus pelitos luego hice el contorno de los ojos, a veces me equivoco pero no importa chicos, todo tiene solución en la pintura seguí haciendo más pelitos negros, grises, blancos, también marqué los ojos con color negro y luego empecé a hacer los detalles en la naricita, la boca y los ojos a esta parte la llamo teñir, esto lo hago en la naricita, las orejas, el hocico y los ojos más detalles por la naricita y los ojos y para ir terminando empiezo a hacer muchas pinceladas de color blanco para darle más luz a este perrito que es totalmente blanco y este fue el resultado final, espero que les guste